Hola, hola, ¿qué tal amigos? Ahí está Douglas. Hola. Vamos a jugar esto, ¿eh? A ver quién... ¿Y cómo es el juego, Douglas? Ah, sí. No, explícalo, no. Tienes que explicarlo. Yo tengo un blog en mí y si se caiga, yo me quedo malo. Ah, pero pierde, ¿eh? Ajá, sí pierde. Bueno, o sea, que prácticamente, yo sé que tal vez algunos ya conocen ese juego, es que uno tiene que ir quitando pieza por pieza esta pirámide de bloques. Realmente ahorita no recuerdo bien bien el nombre del juego, pero el que a la hora de quitar la pieza se le cae todo el bloque, pierde, ¿verdad Douglas? Pues bueno, vamos a empezar a jugar. Espero que se logre ver ahí un poco. Dale, eh, vamos a empezar, eh, mi sobrino Douglas, ¿verdad Douglas? Ajá. Dale, pues Douglas. Ahí es muy bien, Douglas. Ahora me toca a mí. No, no, no. Me mata vos. Espere, espere, me toca a mí. Ahora le toca a Douglas. Muy bien, cómo lo hace él, guau. Va haciéndolo muy bien. Ay, no, no, no. Vamos a tocar a mí. Ay. Espera, 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 espere, 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 dos, 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 dos. Miren ahí va, ¿a dónde va? Ahí está esa. Yo no se puede, espere, espere, yo tengo que, tengo que desarmar unos dos, 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 dos. Así que dame paciencia. Espere, 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 vos no tienes que hacer nada. Ahí está. Me toca a Douglas. Bien. Ay, qué pilas, Douglas. Será que Douglas me va a ganar? Vamos a ver cómo ponemos otra manera. Es que no, íbamos a poner bien esto que le da uno para que se... Pero que Douglas, me tocaba a mí. Yo lo saqué ya. Yo ya me quedo. Saca de ese y de ese. Dale. Muy bien. Eh, cole. Jeje, muy bien. Ah, Douglas perdió. Él me toca armarlo. Ahora le toca a Douglas armarlo porque él perdió a Douglas. Ajá, sí, perdí. Él perdió, miren. Bueno, ahí le tocó a Douglas como él perdió a armar la pirámide. Ahí está la... Ahí está. Ahí lo está armando él. Ve. Muy bien, Douglas. Ahí va él, vean cómo lo hace. Esas cositas pues las hizo el papá de Douglas. Yo no sé que lo habían comprado, pero no. Él las partió y las hizo. Y está bien bonito el juego, va Douglas. Sí. Ahí la está armando Douglas. Vivo, los de nietos, la jugaba a uno de una caja de maño. Ah, sí. Y yo no me dio la jugada con él. Ajá. Hola amigos, continuando con el video que dejé pendiente con mi sobrino. Ya no lo terminé por X motivo. Pero ahí pues siempre gracias por ver los videos y compartir. Y comenten cómo se llama este juego en el que estoy jugando con mi sobrino. Me lo sabía, pero se me olvidó. Y pues ahí ya hace como qué, dos semanas o tres semanas, ahí casi me caí. No les compartía, no les subía ningún video. Pero pues estaré ahí tratando la manera de hacerles más de algún video. Y llevárselos, ¿verdad? Y compartírselos prácticamente. Así que pues espero que hayan disfrutado este pequeño video, ya que no duró mucho el video que hice con mi sobrino. Y para que vean también, ¿verdad? Que cuando voy a visitarlos, pues siempre él me dice que juguemos. Y pues en esta ocasión creo que mi cuñado le hizo ese juego. Y él se divierte así, ¿verdad? Y aquí si logran ver por ahí el cielo, se ve como que va a llover. Incluso ha estado tronando. Imagino que más al rato van a ser unos tremendos aguaceros, como dicen aquí va. Pero pues esperamos en Dios que no pase nada malo, ¿verdad? Porque siempre en estas épocas se salen los ríos o pues hay inundaciones y todo eso. Y vean, aquí está la preciosa luna. ¿Luna? Luna, luna. Mira, luna. Fíjense ustedes, pero no sé. Ustedes comenten. Les voy a enfocar el estómago de la luna. Y comenten si es normal en ella que se vean así sus tetitas, ¿verdad? Porque la mayoría piensan que la luna está reñada. Pero ahorita les voy a enfocar. Miren, amigos, ahí está la empeza de esa luna. A ella siempre les gusta que a uno le dé cariño. Miren sus tetas. Las ven bien cargadas. No sé si es porque está embarazada, no sé. Y esa parte de aquí se le ve más como que más ancha. ¿Ve? Pero no sé a qué se debe si de verdad, si eso es normal en los perritos, en las cachorritas. Y cuando ya están creciendo, pues ya se les nota pues las tetitas así de esa forma. Porque pues sinceramente nosotros a Luna no la dejamos salir a la calle. Ellas salen cuando entre veces se abre la puerta, pero inmediatamente nosotros la entramos. Porque igual no queremos que Luna aún no tenga novio. Pero si se nos adelantó y el novio la llegó a secuestrar, pues o entró sin pedirle permiso a mi hermana. Ya pues hay que ver más. El tiempo lo dirá, va. Si Luna está preñada o no. El tiempo lo dirá. Pero igual ella es muy cachorrita para esa etapa. Pues bueno, amigos. Ahí bendiciones. Cuídense y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye, Luna.